El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. El maíz al derecho y al revés. Los maíz indígenas y tribales son distintos culturalmente al resto de los pobladores del mundo, por su manera de relacionarse con la madre tierra y de vivir su espiritualidad en reciprocidad con su entorno. Muestra de ello son los pueblos mesoamericanos, que viven en profunda conexión con su territorio, resultado del balance que han logrado en siglos de relación con la naturaleza. No es solamente una serie de recursos, sino una comunidad de seres vivos, materiales y espirituales, con quienes se ha construido una visión del mundo y todo un bagaje de saberes colectivos. Ahí, el maíz se mira no sólo como una cosa que puede comprarse y venderse, sino como el centro de origen de la identidad y de la existencia misma. Cuando brota el embrión del maíz, siento que se prolongan nuestros días. Es nuestro corazón que germina y crece. Es el pozol, es la tortilla, es el mundo, es la vida. Desde finales de la década de los 70, visiones económicas alternativas centraron su atención en distinguir los llamados bienes comunes de los privados y públicos. Preservando su misión colectiva, los bienes comunes no entran en rivalidad, exclusividad ni competencia. Por lo tanto, el maíz, bien común y sagrado, no puede medirse con criterios mercantiles, sino por el valor de los pensamientos y las relaciones especiales que produce entre los pueblos y la tierra, la madre tierra, lo que desde su inmensa complejidad hoy nombramos como territorio. El maíz también es valioso por su noble contribución al abasto alimentario y a procesos económicos vivos en las comunidades. Valioso el maíz, sí, porque para sembrarlo, cosecharlo, comerlo y celebrarlo, los pueblos requieren estar organizados, mantener su gestión territorial, su sentido de cooperación en trabajos comunes, faenas, el tequio, y fortalecer su poder de adaptación y su capacidad para restaurar los delicados equilibrios. Como vemos, esta historia del maíz produce comunidad, libertad, autonomía, o como la han nombrado los pueblos de Oaxaca, comunalidad, que es el modo de vivir y resistir. A diferencia de la visión neoliberal, que busca la mercantilización de la vida, la competencia comercial, la explotación de la fuerza humana y natural, y la privatización de la sabiduría ancestral, como ocurre con las semillas y los transgénicos patentados. Entre los Sodam o Otepehuanos, como nos dicen, podemos encontrar cuatro principios de vida. Nosotros necesitamos estar curándonos, ser trabajadores, vivir bien y tener convivencia comunitaria. Los tres primeros, se reproducen en esta primera escala del Kicham, mientras que la cuarta, se reproduce en el pueblo. Al no existir trabajos remunerados económicamente entre los Sodam, la mayoría subsiste trabajando la tierra. Ello es posible, debido al territorio comunal, ya que no se paga el acceso al agua, tenencia de la tierra, o renta de casa, gas, transporte, material para construcción de vivienda, y otros bienes comunes. Fuerza de la comunidad. Fuerza chicagualista. El maíz, al derecho y al revés. Porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. A darle vuelta a la tortilla. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA, en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI y Francia Gutiérrez.